En el vídeo de hoy vamos a resolver un ejercicio que cayó en la especialidad de procesos comerciales en Andalucía en el año 2021. Existencias a través en este caso del método FIFO, FERSTI, respetando el orden de antigüedad, porque recordemos que es suficiente y bajaremos al segundo. Como la venta es de 600, el primer cajón de 500 unidades va a salir entero, así que tenemos la entrada de estas 5 ultraunidades, porque si se produce una devolución de una venta, significa que el cliente nos está devolviendo el producto y nuestro almacén entra. Esos 0,44 se ven incrementadas en 50 más, que vuelven y ocupan su lugar original, siempre que hay una... Devuelto las últimas unidades que salieron, porque son las últimas que debieron haber salido. De modo que, recordad que aquí valoramos las salidas a nuestro coste, es decir, la idea es su precio de entrada, nunca el precio que nosotros vendemos al cliente. Al haber una merma de 40, una merma es equivalente a una salida, salen de nuestro almacén, en este caso no es por una venta, sino porque...